Hola, desde el Humanismo, reflexionemos. Medidas del presidente Enrique Peña Nieto sobre diversidad y no discriminación. Hechos, implicaciones y consecuencias. Los hechos. El presidente ha emitido una serie de medidas para asegurar, según él, la diversidad sexual y la no discriminación. Estas medidas son, por ejemplo, la reforma a la Constitución mexicana para adecuar los criterios de la Suprema Corte a la Constitución. No debería ser más bien al revés, que la Suprema Corte debería adecuarse a la Constitución. 2. Reformar el Código Civil, para que la ideología de unos muy poquitos, con un fuerte logro, le sea impuesta a todos los mexicanos. 3. Crea un comité con grupos totalmente adheridos a la ideología de género, para que revisen todas las normas municipales, estatales y federales, para ir imponiendo desde arriba esa ideología en los tres órdenes de gobierno. 4. Cambiar todo el procedimiento de la emisión de pasaportes, para adecuarla a esta nueva moda sexogénica. Habrá que ver si meten más de 50 espacios y ver todas las ocurrencias que se podrían hacer ahí. 5. Crea un comité para que se pueda imponer esta ideología desde la educación. 6. El nuevo modelo educativo, al parecer, ya tiene contenido. Y es este. También mete a México al núcleo de países con esta agenda generista súper agresiva y hace que nuestro país venga a estar con estos proyectos en donde desde los gobiernos se quiere imponer la ideología de género. 6. Implicaciones. Que el presidente haga esto es un hecho que regresa a los orígenes del Partido Revolucionario Institucional. 6. Cuando era el Partido Nacional Revolucionario y Plutarco en las calles gritaba que la conciencia de los niños y los jóvenes le pertenecen a la revolución. Estamos volviendo a ese PRI autoritario, a ese PRI totalmente ideologizado, que no respeta ámbitos, que no respeta familias, que no respeta la infancia. 7. También implica que está haciendo algo mucho peor de los males que ya estaba haciendo. Había generado en el tiempo que lleva de presidencia más de 2 millones de pobres. La inseguridad, el secuestro, los homicidios. Todo eso es dejado de lado para meter la moda ideológica de este lobby génerista. Esto puede generar unas consecuencias mucho más dañinas que lo que es la inseguridad. Entonces, esto va para corromper, no solo económicamente, no solo políticamente, sino corromper las instituciones fundamentales, como es la familia, como es el patrimonio, y corromper también a la niñez. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Seguramente no podemos quedar con los brazos cruzados. No debemos quedarnos sin hacer nada. La democracia se mide con el compromiso y acción de sus ciudadanos. Vamos viendo si dejamos que los representantes políticos hacen lo que se les dé la gana. No nos dejemos. No a la reforma Peña Nieto. Para el bien fluyo, Rodrigo Iván Cortés. No a la reforma Peña Nieto.